Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Un calor intenso nos acompaña en esta jornada en Navarra Día, desde luego muy veraniego, y abrimos esta ventana fresca a sus hogares. Hoy hemos tenido la oportunidad de charlar unos minutos con el periodista Carlos Herrera. Está en Pamplona para protagonizar una conversación, un acto social en el Teatro Gallarre, junto con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Enseguida podrán escuchar a Carlos Herrera y la radiografía que hace del panorama político de nuestra comunidad foral. En una tarde en la que nos queremos fijar en el centro de Pamplona, muy especialmente en el casco viejo de la ciudad, donde muchos vecinos se quejan del intenso ruido que provoca el ocio nocturno, principalmente. Tres vecinos del casco viejo nos van a contar esta problemática y, sobre todo, qué ideas tienen para poder mejorar esa convivencia. Además, en nuestra mesa de actualidad vamos a analizar el debate a ocho candidatos que tuvimos la oportunidad de ver ayer por la noche aquí en Navarra Televisión. Qué faltó y, sobre todo, quién lo hizo mejor en ese debate a ocho candidatos. Son algunos de los temas que vamos a abordar a partir de ahora mismo y hasta las cinco y media de la tarde.